... ... ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, presidente? ¿Qué tal, presidente? Está mejor. Mejor. ¿Estamos? ¿Todo bien? Te damos permiso en ese izquierdiante, ¿eh? Como sabéis que... Se ponen... Esa es la tuya. Esa es la tuya. Agresiva. Son capaces también. ¿Qué tal, presidente? Sí, aquí, aquí. Es verdad, es verdad. Buenas tardes. Aquí le presento al resto, presidente. Tengo a Adela Lario. ¿Cómo estamos? Apernótica. ¿Cómo estás? Encantada. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me han contado que hemos cambiado un poco? Cuidado, Lucía. Sí. ¿Cómo estás? Sí. Por favor. Gracias. Este piloto ya tiene casi 140 años y hace 40, en 1980, adquirimos ya el 5% del año. Realmente la gestión ya la llevamos desde los finales de 1975. Como he dicho, los viejos de Ford le seguimos llevando. Gracias. 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 ¡Ahí se muere! ...en el jardín... ...que haya tiempo... ...en las nombregas, bodegas cooperativas... ...que existe en Tomelloso... ...el calcetario se llama una fuente... ...en el momento del reto... ¿Aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, va, se venta... ¡Venga! ¡No, si salimos aquí! ¡No, no, no! ¡Viva rápido! ...en el momento de actividad... 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 No, 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 no... Vale... ¡Había! Magia ... larga ... folded Gracias. Gracias.